hola gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en project slayers y nos encontramos chicos en una guía de cómo ser demonio en el juego en esta ya les voy a enseñar cómo ser del otro bando no para la gente que no quiere hacer slayer o cazador en esta ya les voy a enseñar cómo ser un poderoso demonio lo primero que deben hacer es esperar que se haga de noche si o si necesitan que se haga de noche para encontrar a musan porque si no ya les digo yo encontrar a musan de día creo que es casi imposible y si alguien dice que encontramos en el día creo que está mintiendo no primera cosa esperar a que se haga de noche segunda cosa es ser nivel 15 creo que eso se asocia con la primera cosa no ser nivel 15 y encontrar a musan ahora mismo les voy a enseñar todos los espados o la mayoría de los espados donde más aparece musan o donde frecuentemente suele estar no primeros espados es en la isla bueno la ciudad inicial no la isla la ciudad inicial que tiene tres espados el primer espados es detrás de la aldea quiero que lo vean por aquí vamos rápidamente con la velocidad de dios por aquí es detrás de la aldea literal aquí en esta aldea de aquí en este arbolito suele estar musan justamente aquí mira aquí suele estar musan lo encuentras te da una misión y ya van a ver cómo podemos ser demonio primer spawn es aquí detrás de este árbol que estaba aquí aquí está musan o detrás de la aldea esta aldea de inicial tiene tres espados y creo que es el lugar más fácil para encontrarlo vamos con el segundo espado el segundo espado se encuentra en la montaña sapiwara que igualmente no quiero escalar toda la montaña te recomendaría desbloquear de ciertos lugares como la montaña y se encuentra aquí miren apenas subes a la montaña que literal es en el mismo lugar que la isla inicial se encuentra tan bueno un poquito más adelante que la inicial suele estar aquí aquí chicos justamente aquí es el segundo spawn donde suele estar muy frecuentemente me lo he encontrado aquí y crean que es muy fácil encontrarlo suele estar ahí y crean que también está como pueden ver cerca de la isla inicial simplemente para no escalar la montaña o sea yo no quiero escalar esa montaña que está ahí pueden tener ese spawn es recomendable tener varios spawns ya que así puede decirte mucho más rápido no el siguiente spawn de musan el tercer spawn en la literal lo mismo al de inicial se encuentra subiendo esto no pueden ver la escalera gigante pues necesitamos subir todo esto para gente que no sepa con el control se escala más que seguramente en juan como se escala en el juego con el control puedes escalar tal que así y subimos a esta bueno a esta montaña no tercer spawn se encuentra aquí obviamente no lo voy a encontrar ahora mismo porque está de día yo ya iré un corte después para que van cuando lo encuentro aquí está el tercer spawn igualmente cerca de la aldea inicia tercer spawn es muy fácil de encontrarlo como les digo se encuentra aquí en el puente exactamente ahí y ahí suele estar también ahora otra cosa también que te recomiendo es desbloquearte la mansión de mariposas miren esta mansión de mariposas crean que es otro lugar donde más frecuenta musan creo que es también otro lugar muy bueno para desbloquear hacemos un tp por aquí y llegamos súper rápido ya les digo yo musan no va a aparecer de día pero hago más que todo este vídeo de día para que puedan ver mucho mejor los spawn no aquí estamos en la mansión de mariposas y cerca de shinobu exactamente aquí miren en esta casita pequeña se encuentra musan aquí vamos a activar al internito para que puedan ver un poco mejor aquí literal atrás de shinobu aquí está shinobu aquí está musan cuarto spawn vamos vamos con dos más ya les digo yo estos espon son los más frecuentes y donde más te lo vas a encontrar si no lo encuentras aquí te recomendaría esperar a otra noche pero igualmente voy a mostrar uno más o que igualmente como soy buena gente y como quiero que ustedes también sean demonios pues les voy a enseñar un spam más por cierto pueden conseguir respiración pero si ya tienen hecho el examen de ser slayer ahí si no se pueden conseguir el ser demonio no vamos con el séptimo spawn no se estoy mal o el sexto creo que este es el sexto no 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 este es el quinto el quinto el quinto quinto spawn aquí literal mansión de mariposas al frente en esta piedra sobre estar aquí mira así tal que así viéndote fijamente así muy fácil de encontrarlo otro es para un bastante frecuente y créanme en que aparece bastante o sea ya te digo yo que en estos espons es donde más suele estar si no lo encuentras aquí pues ya tengo yo espera otra noche o también vas a ver el último espon que se llama por así decirlo el espon ya más secreto no aquí está otro sexto espon y último de los más frecuentes donde más suele estar lo pueden ver cerca de la mansión de las mariposas igualmente se encuentra aquí en esta piedrita ahora si no lo encuentran estos seis lugares que ya les digo yo que son muy frecuentes y simplemente con tres desbloqueada la mansión de mariposas y la montaña donde está la montaña bueno aquí está mira están los dos aquí mencioné mariposas y montaña pues ya puedes encontrarlo muy fácil si no te aparece en estos lugares tiene un spawn más que este ya es ya bastante raro que aparezca aquí pero no lo descarto suele aparecer también aquí es en la casa de ubayashi este spawn queda bastante lejos y suele estar aquí mira atrás de esta antorcha aquí aquí está segundo paso encontrar a musan y ser nivel 15 aquí suele estar exactamente así mira voy a simular que se usan así y bueno esos son todos los spawns y voy a hacer un pequeño corte no más para encontrarlos necesitamos que sea de noche sí o sí y ya les diré en cuál es paulo encontré así que puede ser un pequeño corte y ya volvemos estamos aquí de vuelta y ya encontramos a musan como pueden ver lo encontré exactamente en el puente como les dije son los espados más comunes al día inicial subiendo el puente aquí está una vez encuentren a musan muy importante coger su misión no pueden ver dice que si queremos ser su subordinado vamos a ver que sí y bueno simplemente les va a dar una misión esta misión de aquí es muy fácil de hacer lo único difícil son las flores las flores si sin mentirles chicos es un poquito difícil porque deben buscar en todo el mapa vamos a ver si encontramos una pero la misión del doctor creo que es lo más fácil del mundo me tocó en el mejor spawn sin mentirles creo que es el mejor es para un para hacer la misión del doctor simplemente bajando el puente que ya lo mostré antes aquí está el doctor literal agarra el doctor letra h para la gente que no sepa cómo se agarra con la letra h se puede agarrar a personas ahí está agarramos al doctor volvemos a subir y listo esta misión ya está la de las flores de araña azul es así se demora un poquito en hacer pero no es tan difícil sin mentirles la misión simplemente es ir buscando por todo el mapa son unas flores que se notan demasiado de noche y sólo aparecen de noche así que bueno muy importante saberse más o menos el mapa no o tener spawns a los que usan y ahí está la de la misión del doctor ahora las flores las flores como les digo aparecen en todo el mapa o sea aparecen desde la isla bueno en la isla sigo siendo la isla bro en el pueblo inicial hasta en cualquier lado o sea sin mentirles en el pueblo inicial o los pueblos suelen aparecer más en este de aquí es donde más aparecen pero también el pueblo de aquí al frente quiero ver si encuentro una para mostrarles obviamente me voy a demorar un poquito encontrando las flores y no quiero ser tan largo el vídeo entonces vamos a ver si lo podemos hacer rápido generalmente lo mismo de spawns donde está musan es donde están las flores eso se los adelanto desde ya los mismos de spawns de musan son los de las flores es que literal es completamente lo mismo también para la gente quiera saber si ustedes se van del servidor esta misión no se pierda así que pueden hacerla ya cuando ustedes quieran les llevan el doctor eso sí o sí y la misión de las flores las hacen cuando ustedes quieran o cuando encuentren las 5 y en mi caso quiero mostrarles una que generalmente suelen generarse en los pueblos es donde más vas a encontrar estas flores y se notan que también que se notan demasiado creo que es la cosa que más el ítem que más se nota en el juego porque lo vas a ver muy 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 lejos o sea sin mentirles apenas entras en un pueblo o algo así lo vas a ver desde muy lejos a ver mi casa no están cargando bien las texturas de este pueblo no estoy muy seguro por qué pasó eso pero bueno en este pueblo de aquí también suele haber literal lo sueles ver ya te digo yo muy fácil vamos a ver si encontramos en la mansión de las mariposas también hay donde más suele haber en los pueblos generalmente mira ahí está una como no se generaba bien mira al final casi no la agarro ya se generó bien el mundo no estoy muy bien porque va un poco la gesto pero bueno ahí está estas son las flores que necesitan flor de lirio azul como les digo generalmente se encuentran en los pueblos y son muy fáciles simplemente le das a recoger y ya tienes la flor debe agarrar cinco de estas para hacer la misión en mi caso ahí está ya me contó una de cinco como les digo en los pueblos en la mansión de las mariposas ahí es donde más suelen generarse o sea creo que es el lugar donde más se generan y donde más vas a encontrar vamos a ir rápidamente a la mansión de las mariposas para que puedan verlo y a ver si encontramos unas dos más para que más o menos lo vean las flores ya les digo yo que si son un poquito difíciles pero el único difícil de esto no de buscar estas flores mira aquí está la sección final donde también suelen generarse flores aquí también suelen generar bastantes flores vamos a ver si encontramos una a ver si encontramos por aquí una creo que este brillo de aquí eso es de la selección vamos a ver si es esto bueno ya pudieron ver una como les digo generalmente se generan por pueblos mira aquí hay dos lo pueden ver en la sección final aquí hay dos y simplemente con ir buscando encontrando van a hallarlo mira que está la sección final y aquí tenemos dos flores ahí está una y ahí está otra así que bueno va a ser un pequeño corte aquí apareció otra mira ahí está ya tenemos cuatro y ya voy a dejar pues obviamente ya cuando complete la misión no voy a ser un pequeño corte hasta encontrar la última flor y ya volvemos estamos aquí nuevamente y como pueden ver ya encontré la última flor de color azul como les digo generalmente se generan en la sección final en los pueblos de aquí pueden ver el pueblo de la linterna es donde más salen o sea donde más vas a encontrar estas flores es ahí una vez ya lo van como pueden verse felicidades aquí tienes un poco de mi sangre van a conseguir la sangre de musan creo que creo que van la comparación o sea es completamente igual la sangre de musan con poción es completamente igual truquito para las flores chicos generalmente en pueblos es donde más se regenera en pueblos creo que es el lugar donde más se regeneran y en la sección final pueblo inicial pueblo pueblo este de la lámpara y ya está que les puedo decir y aquí en la sección final donde se regeneran de dos literal se pueden generar de dos en dos así que bueno mira aquí mismo la sección final tenemos que usar la sangre de musan vamos a usar somos demonios como pueden ver la animación está súper épica y todo y ya está así eres demonio en el juego es un pequeño problema eso sí no se olviden de llevar su sombrero de paja porque si no se va a quemar cuando bueno aquí me quemó porque estoy en la sección final para que puedan ver que al final si soy demonio ya cuando llegas a la sección final ya saben que son esas flores que te bajan vida al final voy a morir y todo bueno no ahí está somos demonios ya punto final y todo somos demonios ahora me dirán juan como consigo mi cómo se llama esto mi arte demoníaca muy fácil vamos a irnos al pueblo inicial y se consigue aquí mira vamos a ver dónde se consigue ya no puedo usar el bueno el para moverme rápido pero no pasa nada no pasa nada bro no pasa nada ya somos demonios no tampoco podemos a la katana ni las habilidades del clan no podría no puedo ir moviéndome rápido pero bueno para conseguir su demon art simplemente sigan adelante del pueblo literal mira del pueblo adelante y aquí está facilito llegas aquí entras y aquí va a estar esperándote este doctor para darte tu demon art vamos a espinear por una y voy a dejar ya está aquí el vídeo no a ver vamos a ver cuál me da mira la demon art de nezuko a ver dónde está ahora si estamos a los puños y listo tenemos la demon art de nezuko y esa es la guía de cómo ser demonio en el juego créanme que esta guía es súper fácil súper sencilla y creo que está más que todo resumida las flores creo que es único difícil encontrar a musan en los espacios que te mostré que te mostré y listo tenemos ya bueno ya somos demonios no como pueden ver ahora para la gente que también un pequeño adicional y también ya para dejar hasta aquí el vídeo para la gente que ya no quiere hacer demonio y en mi caso en esta cuenta no me gustó ser demonios o ya gatsuma y posiblemente no me gustó necesitan estos sores estos salen con bueno bajándote voces simplemente con ore puede regresar a ser normal ok aquí pueden ver que dice reiniciar carrera cuesta 150 de bueno de la moneda del juego de robux o ores damos en gores compramos esto y listo somos otra vez humanos y ya está así que bueno voy a dejar ya está aquí la guía de cómo ser demonio en el juego espero que les haya gustado espero también que les haya servido para la gente que comience así que bueno espero que les haya gustado más que todo recuerden dejar sus componentos likes y comentarios también suscríbase y activen la campanita para que no se pierdan ninguno vídeo de project slayer en el canal y ahora sí ya ya me despido literal creo que esta ya es completa pero completa y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye